Aquí tengo todos los mensajes y os voy a explicar de manera que lo podáis saber absolutamente todo lo que ha hecho Arrabal a este festival. Porque mi pareja Claudia y yo hemos estado tres horas y media en el aeropuerto Arrabal haciéndonos creer que estaba allí y he tenido que llamar a Vueling para que me confirmara que Arrabal no ha cogido vuelo, Arrabal y Lúcio. Lo primero, aquí traigo para de verdad quien lo quiera, lo voy a decir absolutamente todo, os lo voy a contar absolutamente todo. A mí no me hace gracia, porque en este festival hemos estado trabajando muchísima gente, muchísima gente que hemos perdido mucho tiempo, que hemos estado noches sin dormir para que este señor, después de lo que van ustedes a escuchar aquí, no se presente. Me parece no solo una falta de respeto hacia nosotros que estamos trabajando, una falta de respeto hacia cada uno de vosotros que estáis ahí, que habéis venido a verlo. Bueno, yo invito al señor Fernando Arrabal porque sus editores, Antonio Huerga, me dice que Fernando Arrabal, que es un nombre estupendo, es muy fácil de trato y de todo, y me dice que leo literalmente que le gusta la idea y que quiere venir con su novia. Sabéis todos, novia es luz. Le escribo un largo email donde le explico la trayectoria del Festival Internacional de Perfopoesía. Le digo que por aquí han pasado, ya lo sabéis, aquí han estado Panero, han estado Andrés Numa, Haciendo Polipoética, Haciendo Iglesias, Rafael de Coza, Carlos Han, Cristiano Lozenvinge, muchísima gente. Bueno, hacemos, como ya sabéis, este festival tiene más de 30 actividades y más de 100 personas, entre poetas, editores y gente, que hace posible esto. Él me manda un correo que antes me parecía muy divertido, y os lo voy a leer, y me dice, «Tiene usted muy buen gusto y excelente memoria. Me encantaría viajar a Sevilla con mi novia el 8 de octubre para asistir a tan prestigioso festival. No creo que merezca ni remotamente tan enigmática proposición, obvio y gustosamente, cuenta con mi autorización plenipotenciaria y mi connivencia y mi incompletitud». Incompletitud. Sigue diciendo, y arrabalaicamente suyo, querido Villarán, las condiciones con las que venía también están aquí. Él venía con viajes, estancias, y aunque me dijeron que él no quería caché, le propuse un caché de 600 euros. Eso estaba todo pactado, aquí están los e-mails y quien quiera verlo, que lo vea. Bien, después de esto, me envía e-mails, nos invita a fiestas en su casa, a todos, no podemos ir porque evidentemente vive en París, y escribe cosas como, «Gracias por su mensaje, desde mi retorno, en octubre también tengo algunos líos, por eso prefiero ya comprometerme el día 8 con usted, pero fue poesía de usted, me encantaría recibir sus pistoleros, pues mi disciplina es tóxica, arrabalaicamente amado poeta, pistolero porque a mí se me conoce como cangrejo pistolero». Bueno, ayer le escribo, lanzamos la noticia, salió en todos lados, Diario de Sevilla, Correo de Andalucía, Europa Press, Vuelve Información de Andalucía, en fin, ya sabéis que ha salido en todos los sitios, y se la envío. Y entonces él, pues, lógicamente, muy contento, pues me escribe, encantado, arrabalaicamente, si Dios fuera tuerto, solo habría cinco mandamientos, bueno, sus cosas. Y entonces le digo, ¿le parece bien volar el jueves 6 de octubre? Porque además yo quería personalmente invitarlo, no un día, a que viniese y disfrutase el festival, desde el día 6 hasta el día 8, con todo pagado. Bueno, le digo que si quiere venir, así. Y atención, atención lo que me dicen. Ahora aparece una colaboradora suya. Y me dice, «Muchas gracias por su mensaje, Fernando Raval está lejos, ajedrez, el 8, una X, y su noche podrían visitar a las prestigiosas Perfocoesía y Sevilla. Se le pidió una excepción con su remuneración, que aquí no pueden aceptar ni su hija ni su mujer. Su remuneración es de 2.000, aquí pone dólares, supongo que serían euros, a su entera disposición, muy cordialmente. Claudín Lagrib, colaboradora de Fernando Raval. Es decir, cuando ve que salen todos los periódicos, me pide 2.000 euros, Fernando Raval, por venir aquí. No solo me lo escribe una vez, me lo escribe dos veces, por si no me había enterado. Bien. Le digo a Claudín... ¿Perdón un momentito? Sí. ¿Viene un oído? ¿Es que hace mucho cargo aquí? No, porque es un oído de fuera de mucha gente... Claro, claro. ¿Viene un oído? ¿Es una performance? No, 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 no. Esto no es una performance. Muchas gracias. Lo siento por vosotros y todo. Todo lo que pasa. Gracias. Bueno. Claudín, lo he dicho desde el principio, ¿verdad? Esto es de... No se ha enterado. Bueno. Es decir, pide 2.000 euros por venir. Le digo, no entiendo bien su mensaje. Según correo que hemos cruzado, Fernando me dijo que volaría con un acompañante y que aceptaba la remuneración de 600 euros que le propuse y que además, en la estipulada en este evento, también hablé con su editor, Antonio Huerga. O sea, ¿podría hablar sobre esto con él personalmente? Le escribo un email que podéis ver aquí largo, largo, explicándole porque a ver si se iba a pensar que le estábamos pagando poco y que él valía eso. Le digo que si fuera por mí, yo no solo le pagaba 600, le pagaría 10.000, 20.000, lo que fuese. Somos admiradores de su obra. O sea, si es que tenemos libros, tenemos películas, tenemos de todo. Bueno, para que no haya lugar a dudas, lo digo, me parece un sinsentido la cifra de cabona futbolista, tal, tal, tal. Bueno, el email, el que yo le escribo a él. Bueno, de nuevo reitero mi intención, si realmente fuese poseedor de ese poder, de remunerar mil veces menos su intervención, aunque solo fuese por dar ejemplos sociales de lo que debería ser que no es. Pero tenga usted por seguro que el valor que tiene el hecho de su presencia en Perfo Poesía será muy elevado, transcendental, histórico, y eso es lo que realmente, desde el punto de vista, vale la pena. Un saludo. Me escribe, me escribe otro correo y me dice, obviamente nadie ni remotamente remunera la conferencia oficial de un poeta como si fuera una charla de José María Aznar. Obviamente nadie ni remotamente remunera la conferencia oficial de un poeta como si fuera la charla de un aspirante catedral. Dice obviamente, obviamente, y termina diciendo, Es decir, entendemos que viene. Y dice, olvidé, y por si no me había enterado, olvidé mi llanto por Azerbaiyán, mi caballo invisible, atado en regado tinieblas, escuché mi vino de ajedrez, estaremos mi novia y yo, si el Dios Pad nos presta vida, la noche del 8 al 10, en Sevilla, amado poeta. Bueno, para que veáis, por si queda alguna duda, me envía los pasaportes. Me envía los pasaportes, el de él y el de ella. Aquí están por si queréis ver. Le compro el billete de avión. Y dos o tres semanas después, Arnaval me escribe lo siguiente. El billete comprado, 278 con 10 euros, pagado. Todo esto del billete de avión. Y me dice el señor Fernando Arnaval. Acabo de ver que Sevilla, París, llega a París, que será un aeropuerto de allí. Un aeropuerto a 100 kilómetros de distancia, casi desierto. El taxi, si se encontrara, costaría 150 euros. Luz y Fernando no pueden asumir este vuelo, ni lo permitirían sus médicos. Por lo tanto, le ruego que cancele esta invitación, muy agradecida, a su disposición cordialmente. O sea, como está a una hora, no quiere coger porque no tiene dinero, supuestamente, para el taxi. Por supuesto, tanto su editor como yo le decimos que nos dé su número de cuenta, que le ingresamos ese dinero. Que, por favor, va a ser problema. Bueno, aún así, él iba a recitar a Córdoba. Y le dije que lo quería ver, y efectivamente, lo habéis podido ver en Facebook, una foto donde estuve con él. Y hablé con él. Y le dije, ¿cuál es el problema? Y me dice, el taxi, esto está muy lejos, y me gustaría salir desde el aeropuerto Charles de Gaulle. A todo esto. Hago un inciso, porque quiero también que sepáis esto. Esto no solo nos lo ha hecho a nosotros. En el festival de Como Poética, Fernando Arrabal tenía un vuelo desde París a Madrid y luego un ave desde Madrid a Córdoba. Cuando el señor Arrabal llega a Como Poética, dice que o se le pone un coche desde Madrid a Córdoba o que no va, no recita. O que no recita. O sea, o que no hace lo que hizo. Pues nosotros estuvimos allí y conocemos a Nacho Montoto, que lo ha pasado puta también. Por culpa de este hombre. Él le puso el coche y de esto no se ha enterado nadie. Pues ya lo había enterado. Y ojalá que esté en la red y ojalá que se entere todo el mundo. Bueno. Total, allí hablo con él y me dice que quiere un billete que salga de Charles de Gaulle. Le digo, yo le compro a usted un billete que sale de Charles de Gaulle. Y me dice, le digo el billete que hay, que sale de Charles de Gaulle, le digo las horas, sale a las nueve y media de la mañana, llega a Sevilla a las doce, la vuelta nueve de octubre a las dieciocho y quince y llega al aeropuerto a Charles de Gaulle. Si le parece bien, le hago la reserva. La compañía Hueling, no hay muchas opciones más, llevo toda la mañana intentándolo. Y me dice, ida a París-Sevilla el sábado ocho, vuelta domingo nueve del nueve. En dos vuelos directos, mejor Charles de Gaulle. Atención, que no termine ahí. Que se le remunere al llegar para poderse pagar una farra a su entera disposición cordialmente flojo. O sea, sigue cachondeándose. Le escribo y le digo que si le parece bien el vuelo, cuando termine el recital, y aquí está escrito, no tengo ningún problema en pagarle yo esos seiscientos euros, con tal de que Perfocoesía tenga frenado... Bueno, por supuesto, desde mucho antes, a mí me hubiese mandado, o me hubiese gustado, que no viniese. No vamos a faltar a nadie. Pero aún así, por responsabilidad, le dije, acaba el recital y yo a usted le remunero eso. Ya lo sacan de donde sea. Y dice, perfecto, mil gracias a su disposición. Le compro el billete. Gracias a vosotros. Os ha debido llegar el billete de avión al correo. ¿Me lo puedes confirmar, por favor? Le envío el billete de avión. Y me envían, en esta letra, Liz y Fernando Arrabal han decidido definitivamente no ir a Sevilla tras el robo que han sufrido en Córdoba. Muy cordialmente, cló. Esto fue al acabar con Mo Poética. Al acabar, no, su intervención. Esto fue hace, nada, dos semanas. Hace dos semanas. Pero, 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 un momento. Llamo, como conozco al director de Córdoba Poética, lo llamo y digo, oye, ¿qué le ha pasado a Arrabal? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha pasado algo malo? Dice que ha sufrido un robo. Dice, Arrabal no ha sufrido ningún robo. No ha sufrido ningún robo. Bueno. Yo le digo que lo siento mucho, que ha pasado, que siento mucho el robo. Pero que creo que nosotros no somos los culpables de esto. Espero que puedan arreglarlo. Acabo de enviarles el billete de avión. Contamos con él un saludo. Bueno, billete de avión y hotel. Todo estaba. Y me dicen, le confirmo que Nis y Fernando Arrabal no irán a Sevilla cordialmente. Bueno. Aquí está esto. El viernes, o sea, ayer. Bueno, por supuesto, le envío correo. Por favor, venga, usted tiene el billete. Tiene esto. No me responde. Y el viernes, me escribe, no me ha dado tiempo de imprimirlo ya, pero lo tengo así. Me escribe este correo. Viernes, ayer. Un hábitat y poesía. Séptimo largo mensaje, Fernando Arrabal. Si el dios pan les presta vida al Lucio y Fernando Arrabal finalizan su gripe, llegan a Sevilla sábado 8 a las 12 y volverán a París el domingo 9 a las 18.15, pues los pelotos ciegos siguen la hoja de ruta en Braile cordial. Y arrabalicamente, Claudín, colaboradora de Fernando Arrabal. Y me dan dos teléfonos. Y me dan dos teléfonos. Eso fue ayer. Ayer. Esta mañana estábamos, amigos, ayudándonos para que pudiese comer en un buen sitio. Le dije que no se preocupara, que yo lo ponía todo de mi bolsillo, que no hacía falta que se gastase nada. Fernando Arrabal. Hasta ese punto llega a las... me envía mensajes ya al teléfono. Esta noche, a las cuatro de la mañana, recibo un mensaje diciéndome que el vuelo se retrasa. Que el vuelo no se retrasa. Bueno, pero aún así, no solo me dice que se retrasa el vuelo, sino que me dice, y aquí está. Todo preparado, el chofer esperando, los condones desempolvados, amén. Como entenderéis, ya digo, a mí la gracia ya no me hace nada de esto. Y le digo, aquí estamos muy ilusionados y con ganas de verle, la perfopoesía extiende su alfombra para ustedes, Sevilla lo quiere. O sea, tragando quina para que este hombre venga aquí. Como director de festival, como persona, como comprenderéis, no hubiese hecho esto. Ni lo más mínimo. Y yo aún más, a Sevilla sin... y le digo eso y me dice, y yo aún más a Sevilla sin burladores ni sus jaimitos don Juanes. Y le digo yo, aquí estamos muy ilusionados. Todo esto ha sido esta mañana, ¿eh? Esta mañana. Muy ilusionado y con ganas de verle, la perfopoesía extiende su alfombra, tal, tal, sí. Sentimos que es un vuelo, tal, tal, tal. Y digo, ¿por qué los vuelos se retrasan siempre? Evidentemente son retrasados, con las ganas que tenemos de verle. Vale. Querido Raval, estamos esperándole en el aeropuerto. A todo esto, él me envió un enlace diciéndome que el vuelo efectivamente llega dos horas y media tarde, pero pone la hora de llegada, la hora de salida y lo pone todo. Y me dice, ya esto, llevábamos dos horas y pico esperando, preocupados. Llamé a Vueling. Y dije, mire usted, soy Antonio F. Villarán, director de un festival de poesía. Este hombre ha cogido el avión, no ha cogido el avión, porque nos hace entender como que está por allí perdido, que está por el aeropuerto perdido. Nos dice cosas como, perdemos mi novia y yo, paciencia, en pleno, y esto ya no se puede leer, motre, no sé. Y entonces le digo, esperamos, esperando que estamos, si os podemos ayudar en algo, no tiene más que decirlo. Seguimos aquí. Y me dice, son como cigüeñas vagas, pilotan a sus recién nacidos en burra. O sea, no puede decir, oye, que estoy aquí, que no he venido, que tal, no. No, tenemos que descifrar esto, que descifrando esto, pensamos que como tiene 84 años, que a lo mejor, yo qué sé, la burra, recién nacido en burra, que habían tenido que tenerlo así al rueda y tal, y entonces nos preocupamos, fuimos al sitio para preguntar por él, nos metimos en el otro sitio para preguntar a ver si le había pasado algo. Y yo, finalmente, hablé con los de Vueling, le conté la situación porque ellos no dan nombres, no dicen quién ha embarcado y quién no. Y viendo, pues me lo dicen. Dice, no solo no han embarcado, sino que ni siquiera han... o sea, el vuelo llegó. Llegaron todo el mundo, menos Arrabal y Lucy. Una persona que está acostumbrada a coger vuelo, como ustedes comprenderéis. Y dice, para no decir nada, los loros de Vueling incluso aprenden a hablar, nos vamos sin esperanza, ni siquiera de puro confuso, de puro bochón, ni humillado, ni ofendido. Claro, humillado, ofendido, soy yo, ¿no? Total, le escribo, lo llamo por teléfono, no me coge el teléfono y a las cuatro y media, o sea, cuando ya no hay vuelos para venir a Sevilla, el señor Arrabal me llama y tengo la llamada aquí y me explica, oye, pues que no han cogido el vuelo, me dice que cambiamos el 2G al 2F, no lo entiendo muy bien porque no lo entiendo muy bien lo que me dice, cuando es una cosa muy sencilla y le digo, claro, cuando ya le digo que acabo de llamar a Vueling y que he visto y he comprobado que el vuelo no lo ha cogido. Porque a nosotros nos hace creer que está perdido en el aeropuerto de Sevilla y nos volvemos locos buscándolo. Bueno, ¿en qué situación está? Me llama y me dice que qué bochorno, que qué mal para él, que esto él no lo ha hecho nunca. Que no lo ha hecho nunca. Sabiéndolo de Córdoba y lo que no me han querido contar la gente porque a mí todo el mundo, vamos, tampoco... En fin, lo último ya y con esto termino. Si queréis preguntarme algo, os lo voy a decir todo. ¿Puedes explicar el robo que sufrió en Córdoba, de qué se trata? Es que ese robo realmente no nos lo acaban... O sea, el robo como tal a nosotros no nos lo han... No tenemos constancia de ningún robo. Lo de cobrar en directo, esto nos dijeron, pero realmente constancia no tenemos de que haya tenido ningún robo. Bueno, y es que encima... Porque estaba enfermo, ¿no? No, yo quería que ustedes se enterasen. Y que no, que se enterasen porque de todas formas iban a venir. Y yo quiero y me gustaría que esto se hiciese más. Porque gente como Fernando Arrabal, ¿eh? No, porque ahora a usted le va a dar respeto a Fernando Arrabal. Claro que sí. Pues si quiere le doy el teléfono de Fernando Arrabal y le doy su correo. Y lo digo aquí. Y se lo doy por si quiere usted hablar con él. Porque él es el que nos ha tenido... No, no, no. Pues, 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 ojalá. Y es que encima... Yo he echado de bien un cárter que diga que no se quede bien. Y después ya si quieren nos quedamos al plano de Arrabal. Vale, eso ha sido decisión mía. Estamos diciendo lo que ha pasado como no lo han dicho mía. Claro. Yo no lo entiendo perfectamente, ¿eh? Lo que no entiendo es que no haya un cárter que diga que no hay que arrabal o bien. Mejor que un cartel el director dando la cara. Aquí estoy. En las cuatro no. Porque este hombre hasta las cinco y pico, hasta las cinco y pico, no sabíamos que no venía. O sea, no sabíamos no. Nos había mareado totalmente. Termino. Encima tiene la de fachatez porque él, por supuesto, quería quedar bien. Y a las seis y pico me envía... Me dice que me ha enviado un poema, ¿eh? Que cuide de su poema y que yo lo recite aquí. En fin. Evidentemente no lo voy a recitar. Es un par de agresos. Sí. Pero es una cosa, la delicto, con un conjunto de inscripción. Y eso que es de FLC o de no sé qué caso. Sí. Es posible que se haya acertado en un avión. Sí, claro, claro. Sí, claro. Y ya está. Bueno, si usted es amigo de Arrabal, Arrabal podría haberle informado también a usted. O sea que... Así que si tenéis alguna pregunta, lo que queráis. Pues nada, Perfopoesía sigue. Nos vamos al gallo rojo. Han venido escándalos. Bueno, todavía tenemos algo de programación. Espero que disfrutéis. Esto es solo una de las actividades de las 30 que ha habido en esta edición. Perfopoesía lleva seis años. Yo he organizado más de 500 actividades en Perfopoesía. Y era la primera vez, y espero que la última, que ha pasado esto. Así que lo siento mucho. Yo he dado la cara y el que tiene que haber dado la cara aquí era Fernando Arrabal. Gracias.